Y bueno amigos tenemos partido de la Copa Oro, México contra la selección de Canadá, esta vez en el pinche FIFA porque pues aquí si está la selección canadiense, aunque bueno México aquí no tiene los uniformes actuales, es una lástima, pero bueno ya me evito hacer a la pinche selección canadiense en el pinche PES. Esperemos que el partido esté bueno, México que viene de golear 7 por 0 a la selección, a la poderosísima selección cubana y pues ahora va contra la canadiense que si es un rival un poco más poderoso. Pues si, esos putos si son profesionales. Ya de perdida no? Pues si. Vamos a ver en que termina, vamos a escuchar los himnos nacionales. Bueno y que aquí no se aparece nadie. Tito de la verga, Loki, allá en el pez si se parecen más. Pero ve los canadienses si tienen su cara escaneada. Chiches putos. Bueno ahí termina el himno canadiense, el país de la hoja de maple. Vale, vamos a ver la alineación de México del Tata, Martino, Pedrito. Vamos a verla. Sí. Ahí sale con Guillermo Ochoa, Gallardo, Dieguito Reyes, Néstor Araujo, el Chaca Rodríguez, Andrés Guardado, Luis Montes, Jonathan Dos Santos, Pizarro, Jiménez. ¿Y el otro quién era? Pues cambió la alineación, el pinche Tata, eh. Sí, ya está como el Osorio, que no mames. Bueno, hoy metió a Pizarro y a Jonathan. ¿Qué van a hacer estos dos cabrones? Pues quién sabe. Pues van a acompañar al pinche Raúl. Vamos a ver la alineación del equipo, ¿cranese o qué pedo? Pues no sé, ¿a qué hora la ponen? A lo mejor les vale verga. Ya la vamos a ver, Pedrito, tú de tranquilo ahí. Ahí no dice de quién es el técnico, ¿qué pedo? Pues quién sabe, se dirigen solos. No hay más falta que se dirijan solos estos vatos. Bueno, luego vemos la alineación con Borjan, Adeku, Bejames, Henry. Ah, hijos de perra, la quitaron en tres segundos. ¿Quién la va a leer en ese tiempo? Chingan a su madre. Sí, pinches putos, ya ni maman. Viene Néstor Araujo, balón con el Piojo Alvarado. Toca a Rodolfo Pizarro, una aleación bastante rara la que puso el Tata. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Por qué la habrá cambiado? Bueno, viene el Piojo, balón con Raúl. Y tocaba el Piojo Alvarado, la tiene Andrés Guardado. Guardado, que pierde la pelota. La vuelve a recuperar, no. Ya la tiene México, el Piojo Alvarado. Ah, no, este era Rodolfo Pizarro. Viene Guardado, Guardado comete el centro. Centro rechazado. Luis Montes toca con el Piojo, el Piojo para Guardado. Viene Andrés, el capitán para Raúl. Buena atajada del pinche portero y luego el negrito este que la despeja a la verga. Pinches putos. Vamos a ver que viene Jonathan Dos Santos, toca para Andrés. Don Andrés la toca de pecho, viene el Chaca, el Chaca para Jonathan. Jonathan que va a tocar con el Chaca, el Chaca para Andrés Guardado. Guardado para Néstor Araujo. Araujo con Chapito Montes le puede pegar Chapito. Toca con el Piojo, el Piojo para Raúl, le pega a Raúl. Intentaba hacerlo. ¿Sí? Pero porque no está Antuna y todo eso después de la goliza que metieron. Pues ya ves, ¿qué pedo con FIFA? Pues sí, de hecho se cambió la alienación. Viene Chapito Montes. Chapito para Andrés Guardado. Guardado con el Chapito. Chapito, ¿qué va a hacer? Chapito que se mete, toca con el Piojo. Le puede meter el centro. Piojo Alvarado mete el centro para Raúl Alonso. Ya no pudo. Le va a caer ahí Andrés Guardado. Viene Jonathan. Jonathan para el Chapito. Disparo de Chapito. Directo a las manos de Borja. Un disparo muy fácil, la verdad. Viene Hoyler este que juega en la Premier League. ¿En dónde juega? ¿En el Crystal Palace o Sepa? Creo que sí. Vamos a ver que viene Davis. Davis a toda velocidad. Puede venir el centro. Davis a toda velocidad. Mete el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Canadá, Pedrito! ¡No mames! ¡No! ¡Qué pedo con esto! Pues ya va ganando la selección canadiense, Pedrito. ¡Nos están metiendo el pito! ¿Qué pasó? ¡No sé, Loki! ¡Qué pedo con FIFA! La simulación está rara, ¿no? Es cierto que México no tiene a sus figuras. Están pinches jugadores pedorros. Pero pues para que Canadá nos meta gol. Está bien que no son Cuba, pero tampoco son la gran cagada, ¿o sí? Pues tiene su cara escaneada. A lo mejor es verja. Pero va que no sé. Scott Arfield. El que nos acaba de anotar, Pedrito. Y bueno, México ya perdiendo el partido. ¡Qué mamada! Vamos a ver que viene Diego Reyes. Diego con el piojo al varado. Te digo, la alineación totalmente cambiada. ¡Qué mierda! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Qué pedo con esa chingadera! Viene Raúl Alonso. Raúl Alonso Jiménez. Puede meter el centro. El chapito Montes. Ahí intenta pegarle guardado. Pero bien. La defensa de Canadá. Viene Davis. Davis controlando la pelota. Viene ahí. Adelanta la pelota. Sigue siendo balón para Canadá. Vienen los canadienses con Henry. Henry que toca para Davis. Davis para Hutchinson. Hutchinson. El negrito Hutchinson toca para Kildar. Los canadienses que tienen ascendencia francesa. Algunos, de hecho, de Montreal se habla francés. Viene Jonathan. Jonathan que tocaba y la volvieron a cagar. Viene Cavallini, el del Puebla. Imagínate si este cabrón es titular. No creo que sean una potencia en selección. ¿Verdad? No. Viene Dieguito Reyes que toca para Andrés Guardado. El capitán Andrés Guardado que mete balón para Rodolfo Pizarro. Pizarro que controla la pelota. Ve el movimiento del Chaca. Pero no avanzan. No avanzan, Pedrito. ¡Pinchas mamadas! Viene otra vez Pizarro. Pizarro que hace buen recorte. Viene Pizarro. ¿Qué va a hacer? Pizarro que toca con el Chaca. Otra vez Pizarro. Para Chaca Rodríguez. Chaca con Andrés Guardado. Viene Andrés. Don Andrés. ¿Qué hace? Toca para Raúl Alonso. El disparo de Jiménez. Que se va desviado. Pedrito. Una lástima el disparo de Raúl. ¡Multa madre! ¿Qué pasa? Pedrito. Es que no entra el gol. No entra. ¡Chingadera! Viene el portero Borja. A despejar ese pinche balón. México está valiendo. ¡Verga! Esto es una mamada, Loki. Pinche FIFA es una chingadera de juego. ¡Quítalo a la verga! Pon el pez y simólalo ahí. No tengo el Canadá en pez, pedrito. Así que tenemos que utilizar nuestros recursos. ¿Para qué gastamos tiempo buscando el uniforme, la selección canadiense en pinche pez? Y aquí tenemos la selección canadiense. Claro, no tenemos los uniformes actuales de México. Bueno, este blanco sí lo siguen utilizando. Pero el negro no lo tenemos y ni lo actualizan los putos. Deberían poder dejar estar todo, ¿no? Como en pez. Darían bien vergas el juego. Sí, porque pinches jugadores ni se parecen. Así podrías editarlos tú. Y pues poner una cara un poquito más parecida que sus chingaderas genéricas que ponen, hijos de puta. Exactamente, pedrito. Y también pues los uniformes deberían de poder dejar editarlos como un pez todo. Sí, pinches putos. Ojalá pez tuviera las licencias de la Liga Mexicana y de la selección. Sí, ojalá. Pero pues no. Ciene FIFA y les vale verga. Vamos a ver que viene ahí Raúl Alonso Jiménez. Le puede pegar. ¡Viene disparo! El arquero ataja el disparo de Jiménez y luego viene el negrito Aduquecho. Como se pronuncia en su pinche apellido raro. Y mejor la despeja. Viene Pizarro. Vamos a ver qué hace el pinche Pizarrín que toca para el Chapito Montes. Chapito, qué mal. Se vio el pendejo y la regaló. Pinche Chapito Meco. Ahí viene el rechace de la defensa de Canadá. Se termina el primer tiempo. Pedrito y México va perdiendo. Y está jugando mal. Pues es que yo sé por qué, chingos, se cambió la alineación. Yo qué sé, Pedrito. Ya ves mamada de juego al FIFA 19 con sus putos bugs de mierda. La concha de su hermana, Pedrito. ¿De quién? Pues del pendejo que haya creado este puto juego pedorro. Pinches mamadas. Pues sí, hay México perdiendo contra Canadá aquí en Estados Unidos. Chingado. A ver qué pasa en el segundo tiempo, Pedrito. Pero ves que esa alineación, o sea, yo no la puedo modificar, ve. Yo no puedo, Pedrito. Yo no puedo. ¡Puta madre! No sé quién ha chingado la movió. O sea, ni siquiera tenía que jugar a Reyes. Era contención. Ahí jugaba el puto de Salcedo. Y por el lado izquierdo jugaba guardado. Por el lado derecho, bueno, es que estás una chingadera, Pedrito. Pedrito puto juego pedorro. Sí, chingale a su madre. Bueno, ya a ver si reacciona y a ver si el tapa del FIFA reacciona y mete algún cambio interesante. Aunque realmente no tenemos mucho material en la banca. Ciertamente aquí hay, en teoría, mejores jugadores que los que estaban en la banca, ¿no? Porque tienen mejor media. Así que, pues, si no funcionan estos, ¿qué harán los de la banca de la Antuna con sus sesenta y tantos de media? Y todos esos cabrones, ¿no? ¡Está cabrón! Viene el piojo. El piojo que toca con Raúl Alonso. Raúl. Intentaba regresar. Pero ya no pudo. Viene James. Era James. Y ahora Hutchinson. Hutchinson para Davis. El negrito Davis para Goulart. Goulart que mete el centro. Y viene Diego. Muy bien, Dieguito. Viene balón para el Chapito Montes. Chapito con Gallardo. Viene Gallardo que toca para Chapito. De nueva forma. Viene Gallardo otra vez. Gallardo que hace. Gallardo que adelanta. Gallardo que toca para Raúl Alonso. Se la tiene el piojo Alvarado. El piojo que toca con Gallardo. Viene el Chapito Montes. Con Raúl Alonso Jiménez. Jiménez que vuelve a tocar con el pinche piojo Alvarado. El piojo que va en movimiento de Gallardo y puede venir al centro. Viene Jiménez. Le cabecean. Balón ahí peleado por la defensa y el delantero termina siendo balón para Canadá. Y se viene jugada de peligro. Viene Davis. Cuidado que mete un pase raro. Muy, muy mamón. Simplemente es un regalito para Guillermo Ochoa. Despeje de Memo. Termina tocando ahí al frente. Viene Cavallini. Con Hutchinson. Le puede pegar el pretillo. Toca cara a Arfil. El que metió el gol. Viene Andrés Guardado. Ya recupera. Viene Gallardo. Gallardo con Andrés. Andrés para el Chapito Montes. Viene Guardado de nueva forma. Jenny Jonathan dos Santos. Rodolfo Pizarro. Pizarro para Raúl Alonso Jiménez. Viene Rodolfo de nueva forma. El Chaka Rodríguez. El Chaka que toca para Rodolfo. ¿Qué va a hacer Pizarro? Que toca con Jiménez. Ya no se pudo. Ya no se pudo. Termina siendo rechace. Ya se vienen cambios de la selección mexicana. Pedrito. Le entra el Conejito Brizol. ¿Ese güey ni está o sí? Pues yo no sé. La verdad te digo que se movió todo. Bueno, ya entró el Conejito. Y también entró Eric Gutiérrez. Vamos a ver qué pedo. La verdad es que el Conejito creo que ni estaba seleccionado. Pero bueno, a ver qué aporta el puto. Viene Arfield. Arfield que toca para Pitt. Viene Hoylet este de la Premier League. Arfield. Toca para Larrin. Cuidadito que viene el negrito Larrin. Tocan con Hoylet. Este puto que jugó en el Winspar Rangers. Hice una carrera con ese equipo pedorro hace mucho. Viene el centro. ¡Peligroso! ¡Poste! ¡Y puede venir el tiro otra vez! Y Ochoa tiene que reaccionar Pedrito. ¡Puta madre! ¿Qué pasa con México en el FIFA? Es que Pes dijo pinches. Ella es porno. Se odia tanto. Que hasta nos hace bien malos. Yo creo que sí. Pero ¿qué es esta mierda Pedrito? El Chicharito. ¡Chicharito Hernández ni siquiera fue a jugar! ¡Qué pedo! No, te digo que esta es una reverenda jalada. ¿Qué pasó con la pinche alineación? Yo puse las convocatorias bien. Saqué a la verga al puto de Chicharito y metí a todos los jugadores que debían estar. ¿Qué chingados es esto? ¡Puta madre con el FIFA! ¡Pinche juego pedorro! ¡Puta madre! Ese cabrón se fue a ver a su hijo así que de ese güey ni debería estar otro. Viene el Pizarro. Vamos a ver. A lo mejor el Chicharito mete su puto gol a pesar de que no vaya a jugar. Viene Jonathan. Jonathan que toca. Ahí para el cone. En el cone que le puede pegar el puto cone. ¡Disparo! ¡El portero! ¡El portero! ¡Pedrito! ¡Chingadera de juego! ¡Viene otra vez el cone! ¡Otra vez el puto portero! ¡Me cago en la puta madre que todos los remil parió chingar a su madre todos! ¡Sí! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Ya casi me andaba ahogando! Pues para que no te pinches sulfures tanto, Pedrito. ¡Tú estás peor! ¡No mames! Pues sí, pero yo no tengo pinche voz toda culera. ¿Y eso qué? Pues de que tu pinche garganta se gasta con tus putos gritos raros, Pedrito. ¡Mmm! Para chingarla de acabar entra un pendejo que se llama Osorio. ¡Me cago en la puta! Recordándome a ese hijo de perra, Pedrito. ¡No me jodas! ¡Da madre lo que tú no amas en este pinche juego pedorro! Sí, lo malo. Ahí viene el chícharo, le pega. Javier Hernández, tiro de esquina. Chicharito, que no me va a estar jugando, me lleva a la verga. ¡Sí! ¡Ese cabrón, ¿qué hace aquí? Pues digo que no sé, Pedrito. Yo puse la convocatoria bien, metí a Antuna y a todos esos cabrones. Puse la misma alineación que puso el Tata en el partido contra Cuba. Y me salen con estas chingaderas. Puto juego asqueroso, me cago en la puta. Viene el centro de guardado. Vamos a ver si empata México. Cabezazo pedorrísimo. Y bueno, es otro tiro de esquina. Vamos a ver qué pasa. Ahí vemos al pendejo de Pizarro que no ha hecho ni madres. Pero pues parece que se respetó una alineación básica ahí de los jugadores que se habían estado. Pero luego se movió, no sé qué pedo. ¡Chingadera! Sí, no sé qué pedo, Pedrito. ¿Qué habrá pasado, la verdad? Viene ahí guardado. Toca para Jonathan Dos Santos. Jonathan, intenta driblar ahí, hacer sus mamadas. Jonathan, ¿qué hizo? ¡Pues no sé! Ahí toda la afición mexicana se emociona, pide el gol. Vamos a ver si llega. Viene el centro de Don Andrés Guardado, el capitán de México. Que hoy viste de blanco, Pedrito. Ahí llaman ahí al Jonathan. Se la tocan. Viene Jonathan, ¿qué puede ser? Jonathan, Jonathan, que mete balón con Chicharito. Chicharito, que ni debería estar jugando el puto mente de disparo. Jonathan, ya se va a terminar el partido en México. Va a perder, Pedrito. ¡Va a perder! Esta es una reverenda mamada. Es que Jace Porres es de Canadá, ¿no sabías? ¿Sí? Pues hizo buena su selección y México lo hizo de la verga. Eso también es posible, ¿eh? Vamos a ver. Ahí rechaza a Davis. No, es balón para Davis, imagínate. Ahí va Davis, el negrito. Tocan ahí. Ya se va a acabar el partido en tres minutos, que son como cinco segundos en el FIFA. Casi pinches mamadas. Ya se va a terminar y vamos a perder, Pedrito. Esto es una chingadera de juego. Váyanse a la verga todos. Yo... Uy, ahí, cuidado que sale mal. Alcanzan a rechazar estos tiros de esquina. Pedrito, no me rompan las pelotas. ¡Qué puto juego de mierda! Lo que yo te digo es que las simulaciones siempre están mejores en PES. Es más realista, ¿no? Esta chingadera de juego, pedorro. Pues la verdad que sí, ¿eh? Para FIFA nomás los vamos a carrera porque puedes hacer compras y tiene más licencias, la champi y todo ese pedo, pero sí es una puta mierda de juego, la verdad. Sí, ya se acabó. ¡No mames! ¡No mames! Pues sí, ya vi que se perdió Pedrito. Chingadera de juego, pedorro. Obviamente esto no va a pasar en la vida si pasa, la verdad, que no mames. FIFA es mágico. Pero no, ni siquiera puso la alineación que chingados puse yo, mamón. ¡Sí, pinche juego chafa, la verga! Pues es que no mames, Pedrito. Yo seleccioné a todos los seleccionados que había. Saqué a la verga al chichor, soqué a la verga al puto conejito, saqué a la verga al puto... A todos los pendejos que no estaban. Metí a la antuna, metí al pejo y puse la misma puta alineación que puso el tata. Y me salen con estas chingaderas, no mames. Pues ya vi. No, 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 Pedrito. Chingadera, chingadera. Bueno, por lo menos esperemos les haya gustado el video. Por lo menos que se hayan divertido viendo esta putada de mierda. Pero bueno, ya a la verga. Estoy emputado, Pedrito. Esto no va a pasar, obviamente. No, obviamente no. Váyanse a la verga. Va a ganar México. Sí, aquí sí. Aquí sí no hay duda de que va a ganar México. A lo mejor y no gana con tanta facilidad como contra los cubanos. Evidentemente los pinches canadienses sí tienen jugadores profesionales, tienen jugadores importantes. Pero pues no se la pelan. No se la pelan las dos manos, Pedrito. Sí, a huevo. Bueno, ya nos vamos, Pedrito. Esta fue una reverenda mamada de juego. Voy a quemar el FIFA cuando quite este video. No, no se crean. Voy a seguir grabando la carrera del AME y de Chivas. Y tal vez en algún año la de Rayados. Pero pues ya. Ya cuando no tenga nada que hacer. Ya cuando se haya acabado la pinche Copa América y la Copa Oro. Sí. Bueno, bye, Pedrito. Sí, adiós, adiós, adiós. Bye, 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 bye. Venche, Pedrito loco, güey. Sí, ya sabes que estoy bien loco, Loki. Loco Loki. Sí, mira cómo suena Loco Loki. Estás todo pendejo, Pedrito. No mames. Perdón. Perdón.